Súper feliz con el resultado de ayer y también súper contenta de cómo ha sido organizada la carrera, todo el ambiente que había, toda la gente animando, ha sido un espectáculo. Pero no ha sido fácil llegar a la meta, es una carrera muy técnica y sabía que tenía que ir muy despacio al principio para llegar fuerte hacia el final y pues así fue y al principio no me encontraba bien, las piernas, el estómago, había tenido una calidad también que me ha hecho daño en la mano. Al principio ha sido súper difícil para mí, pero después de cinco horas ya me encontraba mejor, entonces he podido ya acelerar más, correr más y me sentir bien hacia la meta y luchando siempre con las malas sensaciones y también por un mejor puesto. Y muchas gracias a todos y ahora bien a la organización y a todos vosotros y un beso y hasta la próxima. Chao.